El próximo 28 de mayo, la Marea Naranja tiene una cita con las urnas. Tras hacer historia en Valencia, con la masiva manifestación de cazadores descontentos con las medidas anti-caza, ha llegado la hora de votar. La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana no ha dejado de trabajar ni un segundo desde que los autobuses se marcharon el 6 de mayo del centro de Valencia. Por ello, hemos lanzado la campaña La Caza También Vota, la cual se materializa en un documento que recoge las demandas de los cazadores para la próxima legislatura y que será presentado a todos los partidos políticos para sellar compromisos por la caza. Reiterando nuestra condición apolítica, sabremos que candidatos lo firman y se comprometen con la caza e informaremos sobre ello a los más de 60.000 cazadores de la Comunidad Valenciana y sus familias antes de acudir a las urnas. Esta vez se va a hablar de caza en las elecciones y seremos rigurosos en nuestras reivindicaciones, solicitando su compromiso con nuestra hoja de ruta. Porque ni la caza ni el mundo rural están dispuestos a soportar más agravios. Porque la marea naranja ya ha demostrado que sabe gritar en las calles y ahora va a demostrar que sabe hablar en las urnas. El tiempo de las medidas anticaza y contra el mundo rural se ha agotado. Es hora de escuchar la voz del pueblo. Es hora de que los políticos sepan que la caza también vota. Es hora de escuchar la voz del pueblo.